Bueno, 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 ¿a quién no le ha pasado que se ha sentido algún momento inseguro de lo que va a ser, algún proyecto, algún servicio que va a ofrecer? ¿Será que puedo? ¿Será que la gente confía en mí? ¿Les ha pasado? Pues hoy vamos a hablar sobre el famoso síndrome del impostor, así que acompáñenme. Madres Emprendedoras, episodio 110. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse para salir victoriosas entre ser madres felices y mujeres emprendedoras exitosas a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer. Y, claro, está así que a todas bienvenidas. Y el día de hoy vamos a hablar, estamos viernes 22 de febrero, ya se acaba la semana, ¿qué tan rápido que ha pasado? Pues espero que haya sido muy productiva, que le hayan ponido, le han puesto, perdón, todo el ñeque. Y, pues, ahora vamos a hablar en nuestro segmento de Madre vs. Emprendedora. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante y es cuál es el síndrome del impostor al emprender. Y, bueno, no sin antes dedicar el podcast a todas aquellas personas que les resulta difícil poner el precio a sus productos y esto va también de la mano con este síndrome. Así que a todas aquellas madres que se encuentran identificadas con este tema de que de pronto eso pasa también al inicio, ¿no? No saben, bueno, qué precio pongo a mis productos, a mis servicios, cómo lo hago, sobre todo en el tema de los servicios, porque de pronto en los productos es como mucho más fácil. Ya tengo mi costo y sobre ahí trato de mantener mi margen. Pero, bueno, ahí está dedicado el podcast para todos aquellas madres que se sientan identificadas con esto. Y, claro, no sin antes invitarles, por supuesto, que visiten katiaman.com para que vayan, vean los cursos que estamos desarrollando. Voten por el curso que primero quieren que salga. Estos cursos son online, van a salir siempre, cada semana van a haber nuevas clases. Y, claro que sí, vamos a enfocar todo este conocimiento de manera más especializada, más técnica, para ayudar a todas las madres que quieran emprender. Y, en general, a todas las personas que quieran emprender. Y, bueno, ahora sí, sin más y más, vamos a empezar. Vamos a ver el día de hoy cuál es ese síntoma y cómo nos afecta el síndrome del impostor. Así que, sin más, vamos a empezar. Bueno, ¿qué es y cuáles son los síntomas? Pues, básicamente es un trastorno psicológico. Ha pasado, 7 de cada 10 personas lo han vivido, lo hemos sufrido, yo también puedo decir. Y todas las personas que somos emprendedoras, en alguna circunstancia podría habernos pasado esta situación. Es ese tema de sentirse como que estamos haciendo un fraude, como que vivimos atormentados en el tema de que si no nos llega el éxito, que si tenemos miedo a ese fracaso, que de pronto fingir que somos alguien y que no somos nosotros mismos, no es nuestra esencia. Y pensar de pronto también que no nos merecemos el éxito, que no somos capaces de vivir en plenitud, de que de pronto no nos merecemos porque de pronto, justamente eso, no nos merecemos. No vemos la, el, esa, que ese éxito que de pronto hemos visto en otras personas nos puede llegar a nosotros. No lo hemos visto, así que sentimos esa, ese síndrome que de pronto, igual que de pronto, no voy a poder ayudar o no voy a poder servir a las personas como se merecen. Y, o que de pronto hay personas que conocen mucho más que yo, o son más expertas que yo, pero que yo no sé cómo manejarlas. Estos son básicamente los síntomas que se verían en este trastorno psicológico del síndrome del impostor. Ahora, hay muchísimos motivos estudiados, pero aquí vamos a sacar un resumen, básicamente. Y, bueno, puede venir de esa influencia de la niñez, de pronto, aquel escenario no tan proactivo, de pronto un escenario adverso en la forma de crianza también de nuestros padres. Porque antes, yo no sé, bueno, todos no somos perfectos, nuestros padres también se han equivocado. Pero sí que hay momentos, situaciones en donde, incluso antes, a los que son de mi época, pues los niños de pronto no podían hablar, no, espérate que el adulto es el que habla, o tú no tienes razón, o, por ejemplo, la típica es que yo mando aquí, los padres yo mando porque sí, y no había un debate. Estos paradigmas incorporados en esta cultura latinoamericana del sometimiento. Por ejemplo, acá es muy interesante este tema de estudiar la antropología que se llama, donde ahí se puede validar que, claro, esta herencia que se va recibiendo de la manera de pensar, nuestros aborígenes, por ejemplo, fueron sometidos a grandes torturas, fueron sometidos a un tema de esclavitud y que tú no sirves, y que tú solo sirves para el trabajo, este, el de la tierra, el de la servidumbre, y que obviamente eres menos. Todo eso, quiera que no, en estos análisis, en estos estudios psicológicos, como había dicho en el tema antropológico, sí que impacta en las generaciones, porque este es un tema hereditario que se va, a veces incluso los padres no nos podemos dar cuenta, de lo que vamos transmitiendo con, qué puedo decir, con ya formas de pensar, formas de expresarse, que se van arraigando poco a poco en el ser humano, y no se diga en el niño, que es esa esponjita, que hace, que recibe todo el conocimiento. ¿Por qué voy a esto? Porque justamente es lo que habíamos hablado en otro episodio del podcast sobre el fracaso, aquí en la cultura latinoamericana el fracaso está mal visto, y en todo caso este tema de, ah, que sentirse menos, es que no lo voy a poder, y posiblemente todo esto tenga que ver con que todavía estamos, nosotros somos países en vías de desarrollo, pero ojo, todo eso puede cambiar si nosotros nos empoderamos, y tomamos conciencia de que eso en realidad son paradigmas, prejuicios y cosas implantadas anteriormente, y que no necesariamente se ajustan a la realidad, nosotros podemos generar y crear cosas maravillosas, ya lo hemos hablado en muchísimas ocasiones en el podcast, pero básicamente esos serían esos motivos de inseguridad, de justamente mantener una autoestima un poco más baja, que hace que tengamos ese diálogo interno que no nos aporte, que nos dice, bueno, es que no vas a poder, tú no puedes, o hay mejores personas que ti, entonces tú para qué te vas a lanzar, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando ocurre, este, por lo general pasa, como lo que habíamos dicho en la intro, cuando no sabes qué servicios poner, qué precio pones a tus servicios, por lo general pasa cuando las personas recién empiezan, cuando los jóvenes están empezando, o alguien está lanzando una nueva idea, un nuevo servicio, bueno, y ahora, y cuánto cobro, y será que lo puedo hacer, y de pronto se da también en las personas que no tienen, de pronto, un título académico, y que tienen dudas, porque claro, está el estereotipo que tienes que estudiar, y que tienes que sacar tu título para poder ganarte la vida, bueno, esto también es otro paradigma erróneo, muchísimos, hay Isabel Gates, por ejemplo, que sin haber estudiado, o tener un título de tercer nivel completado, pero no hace falta eso para poder llegar al éxito, poder servir y crecer y ofrecer servicios, productos de calidad a tu gente, eso no aplica, todo esto pasa también cuando es automata, justamente es una persona pronto que está sola, que quiere emprender, que tiene alguna idea, pero ojo, la experiencia también vale muchísimo la pena, así que todas aquellas personas que de pronto no han tenido la oportunidad de estudiar, de sacar un título, de irse a la universidad por X circunstancias, pero que tienen un conocimiento, que de pronto tienen una habilidad, que tienen algo que pueden aportar, que algo que les gusta, pues por qué no vivir de ello, todo es cuestión de, primero, cambiar esa conversación interna limitante, que te dice que tú no puedes, que de pronto vas a fracasar, que eres un fraude, que no es factible que tú puedas hacer eso, pues sí, sí se puede cambiar esa conversación interior, y obviamente capacitarse en el tema, bueno, ahora, con el tema del internet, ya lo hemos visto, democratiza la información, ahí se puede, el objetivo es más bien que tú te plantees, por qué yo no estudiar, por qué no ver ahorita, todo esto que me está faltando, para poder vivir de mis conocimientos, de mis estudios, ya habíamos visto este miércoles, hablamos sobre los infoproductos, y cómo tú puedes vivir de ello, así que también queda ahí planteado el tema, para que lo revise, ahora, qué se siente, como habíamos dicho, este pensamiento limitante, el que de pronto no esté preparado, tengo poco conocimiento, ¿podré aportar algo? ¿será que sirve eso para alguien, o realmente no nos sirvo? Ahora, toda esta situación crítica, negativa, que nos limita, nos suele pasar, hay momentos en que estamos con esa, con esa conversación interna que nos limita, pero ojo, ¿cómo podemos salir de ello? Que es lo importante, pues, como habíamos dicho también en otros episodios, y dejo las notas del programa, conectarte con esa fuerza interior, aceptarte, y amarte como eres, ¿sí? Este, a veces somos los peores, nosotros somos los más críticos de nosotros, estamos inconformes con lo que tenemos, pues no, primero dar gracias, aceptarte, amarte, vencer ese miedo, como habíamos visto con Joana Cadena, en la entrevista que le hicimos, pues lanzarse, empoderarse, decir, sí, vencer ese miedo, hay que vencer, y ser uno mismo, uno tiene que ser uno mismo, bueno, si bien es cierto, uno puede tener unos estereotipos que uno puede admirar, pero lo importante es que tú te proyectes con esa esencia, con esa identidad propia tuya, que nadie más lo va a tener, y seas genuino en lo que tú hagas, así que enfocarse, obviamente es importante el tema del enfoque, bueno, voy a ser, tengo esta destreza, sé manejar productos, o me gusta cocinar, por ejemplo, un ejemplo, puedo cocinar, entonces, pero soy experta en talare, porque este tema también de la cocina, es un mundo, de pronto soy experta en platos, no sé, puedo sacar algo de mi tierra, donde yo sé, saco y soy experta en eso puntualmente, me enfoco, me especializo, ahora no podemos ser todólogos, queremos abarcar todo, queremos ser, saber de todo, no, mientras más te especialices, mientras más un nicho concreto tengas, mientras más conozcas de ese nicho, y puedas enfocarte, y hablarle, que habíamos hablado también, que siempre estamos hablando, casi es de lo mismo, los podcast van hablando de este tema, de que te especialices, de que encuentres tu nicho, de que te enfoques, vas a poder hablarle mejor, y eso, poco a poco, mientras te prepares también, continuamente, y cambies este, esta conversación interna, limitante, vas a poder vencer, ese síndrome del impostor, y lanzarte, lanzarte por cosas, maravillosas, grandiosas, y abundantes, que cada uno de nosotros, nos merecemos, bueno, hasta aquí, el episodio de hoy, espero que haya sido, de su agrado, no me queda más, que agradecerles, por estar ahí, siempre al otro lado, por escuchar el podcast, en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, por sus valoraciones, de cinco estrellas, gracias por compartir, también el contenido, a otras madres, que les puede servir, por seguirme en YouTube, por unirse al Meetup, de Madres, que emprenden desde casa, en Quito, con este evento, que les vamos a esperar, este jueves 28, de febrero, a las 18 horas y 30, y dejo los enlaces, para mayor información, en las notas del programa, porque vamos a hablar, sobre un tema interesante, para evaluar ideas, de negocio, nuevos proyectos, que tengamos en la mente, y bueno, gracias también, por estar ahí siempre, por sus comentarios buenos, me ayudan muchísimo, por votar, recuerden votar, por el, en cateman.com, por los cursos online, y recuerden, es viernes, y el cuerpo lo sabe, así que a descansar, a cambiar de rutina, a ser más creativos, a pasar con sus familias, y nos vemos el lunes, con otro episodio, del podcast, en un segmento, de emprendimiento, así que nos vemos, buen fin de semana, chau. Gracias por ver el video.